Apaga las luces, suelta el celular Mírame a los ojos, déjate llevar Esta noche sé que no será el final Sé que vas a extrañarme Sé que volverás a llamarme, bebé Porque este amor tan bonito que yo siento Por ti, no voy a parar Aunque decidas irte de aquí No te voy a negar que no puedo dejar de pensarte Tampoco negar que no puedo olvidar tus partes, baby Y estoy loco por verte Te quiero tener, me siento adicto al roce De tu cuerpo mujer, pero sé que esta vez no será la última noche Aunque me digas que te vas, sabes que como yo a ti nadie te conoce De mí no te vas a olvidar Porque este amor tan bonito que yo siento por ti no va a parar aunque decidas irte de aquí No te voy a negar que no puedo dejar de pensarte Tampoco negar que no puedo olvidar tus partes, baby Apaga las luces, suelta el celular Mírame a los ojos, déjate llevar Y esta noche sé que no será el final No, no Sé que vas a extrañarme Sé que volverás a llamarme Deje como te lo hago, nadie te lo hace Porque soy el que te satisface, bebé Hueco Pero sé que esta vez no será la última noche Aunque me digas que te vas, sabes que como yo a ti nadie te conoce De mí no te vas a olvidar Porque este amor tan bonito que yo siento por ti No va a parar aunque decidas irte de aquí No te voy a negar que no puedo dejar de pensarte Tampoco negar que no puedo olvidar tus partes, baby Oye, baby Yo no te lo esperaba, ¿verdad? Duplo siempre Ay, mi Santi Wayne Forever Bebé Mucho gusto Beco